Que locura que sigamos soñando, que todo el mundo canta la canción que escribimos después de lo vivido, que tantos corazones se alegren si la bailan y que importan los millones Si puede aliviar una herida y te quiere hacer compañía en las plataformas al uno llegó Si, está sonando en Miami y nos nominaron al Grammy que vamos a ir a buscar en avión Y la bailan en París, en Catar, Nueva York, de Argentina hasta China, cuantos mares que no pare mi canción Y la bailan en Brasil, Uruguay, México, una fiesta que despierta carnavales que no pare mi canción Si, ya es tendencia en las redes y hasta su challenge ya tiene Ey, tenemos tapa mañana en Bilbo Si, se hizo viral rapidito y ya superó a despacito Ey, ya no se puede parar este flow Y la bailan en París, en Catar, Nueva York, de Argentina hasta China, cuantos mares que no pare mi canción Y la bailan en Brasil, Uruguay, México, una fiesta que despierta carnavales que no pare mi canción Y la bailan en Brasil, Uruguay, México, una fiesta que despierta carnavales que no pare mi canción Y qué locura que llenamos el lunapar Y la gaviota que nos dio viña del mar Y qué locura que no paren de bailar